Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este viernes 26 de agosto. En ese momento nos encontramos en directo desde el municipio de Villa de Álvarez, aquí en esta avenida Benito Juárez, donde se registró un hecho violento más. Le estamos reportando el asesinato de dos personas en el exterior de un bazar, ubicado aquí en avenida Benito Juárez. En ese momento elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima, así como en coordinación con Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, entre diferentes corporaciones, ya se encuentran en el lugar y desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad. Les recomendamos utilizar vías alternas, ya que prácticamente el tráfico tanto de sur a norte como de norte a sur se encuentra completamente cerrado. Ya iniciaron el peritaje correspondiente, así como el desplazamiento de varias unidades y corporaciones de seguridad, así que les recomendamos utilizar vías alternas. Son dos personas del sexo masculino, las cuales no se reportan fueron agredidas con disparos de arma de fuego, en el exterior de este bazar, ubicado en avenida Benito Juárez. Nos reportan que debido a la gravedad de estas heridas, estas personas perdieron la vida al instante. Estamos, repito, en avenida Benito Juárez, en el municipio de Villa de Álvarez, extraoficialmente se nos está informando que al parecer hay una persona detenida, sin embargo vamos a esperar a la versión oficial, toda la información oficial que nos pueda compartir la autoridad correspondiente. El nombre de este bazar es Bazar Juárez, donde se registró este hecho violento más, donde terminó la vida de dos personas del sexo masculino. No tengo mayor información de los generales, sin embargo, sí nos están confirmando que son dos personas del sexo masculino quienes perdieron la vida tras este ataque violento. Según versión de testigos nos informan que escucharon aproximadamente ocho detonaciones, aquí en esta avenida Benito Juárez, y le confirmo que son dos personas quienes al arribar los elementos de la Cruz Roja Mexicana, pues confirmaron que ya no presentaban signos vitales. Para quien se acaba de unir a esta transmisión, les recomendamos utilizar vías alternas, el tráfico de esta vialidad Benito Juárez se encuentra completamente cerrado en ambos sentidos. Pues amigos de Archivo Digital, esa es la información que nosotros le tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Toda la información en unos minutos más a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital, así como en nuestro portal principal adcolima.mx. Nosotros continuamos con la cobertura informativa, Archivo Digital.